Guardia, absoluto, silencio. Lo negro del blanco, y en el alto cielo, y en las multitudes a donde nos vamos. Gracias a la vida, que me ha bajado a ti, que me ha bajado a ti, que me ha bajado a ti, yo, yo, yo. Y en la veces daño, con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y me está comprando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, Me ha dado el oído y ha dejado su ansio, traba noche y día, ríos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. ¡Gracias por ver el video! Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, cindades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así me distingo y ya de quebranto los dos materiales que forman mi casa. Tengo desde acá ganas de quitar estas historias, ponerme lo posible.